DJ No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito Me mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Veladito solcito, mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Veladito solcito, me siento fatal, te lo juro nena que me tiene amor, ella es una gira, nena la es la pista del baile, ella es una gira Ella me hipnotiza, una ladona ella, se roba las piseñas, y yo con gusto le doy lo que quiera Tú tienes algo especial, contigo yo quiero estar, te quiero besar, te quiero acariciar Te voy a abandonar, porque contigo estoy envuelto, Miguel Yo, me quiero escapar, contigo me quiero jugar, te voy a abandonar, porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito A mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Miguelito solcito, mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, dale lento Miguelito solcito, cuando te conocí, sabía que eras pa' mi Aquella noche pide, yo te hice mal, rey de sueca flow, como un estilo nuevo, ja Y por eso me la llevo, yo te revivo a hacer lo que tú quieras, hacemos lo que sea Yo, te quiero besar, te quiero acariciar, te voy a abandonar, porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te quiero amar, espero que me bailes, veladito solcito No te voy a dejar, te quiero amar, porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, veladito solcito Comento Pequeño Tito Pequeño Tito Pequeño Blanca y Erfahrito Solcito